Y seguimos con el tema educacional, esta vez para contarles que la Feria Tecnológica se toma definitivamente lo que son las dependencias del Liceo Domingo Espeñeira Riesco, acá en la ciudad de Ancud. Con la inauguración de la octava versión de la Feria Tecnológica, el Liceo Domingo Espeñeira Riesco continúa implementando la extensión de la educación municipal de Ancud bajo el argumento del conocimiento. Esta vez la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura se dan cita en el gimnasio Liceo DER este lunes 28 de octubre desde las 11 de la mañana, permaneciendo abierta hasta el miércoles 30 de la misma semana. Bueno, acá estamos presentando la electrónica, o sea las utilidades que se le pueden dar a la electrónica. Esa parte, y estamos tratando de ser ecologistas, por ejemplo en este generador casero, que no usa energía, sino que, o sea, interactuamos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, al generar ese simple movimiento generamos electricidad, y así no dependemos de energía, sino que se autosustenta solo. Y eso más que nada, en eso consiste este experimento, es para llamar a la conciencia. Mira, acá tratamos de demostrar cómo afecta la presión atmosférica en los fluidos. Aquí estamos con una botella, un embudo y agua. Acá tratamos de demostrar cómo se iguala la masa del oxígeno con la masa del agua, que en algún momento se van a igualar y nos va a permitir que fluya ni el agua ni el oxígeno, que es lo que queremos demostrar acá con la presión atmosférica. ¿Y sería básicamente eso? Yo lo que hice yo fue el pan integral. El pan integral es distinto al otro porque el pan integral usa harina integral, que favorece la digestión. Acá podemos ver que la moneda es un conductor de electricidad. Ahí como alumbra la lámpara, y acá la madera no conduce electricidad. Esta es una de las actividades que tienen programadas en nuestro calendario escolar y tiene que ver con el trabajo que desarrollan los alumnos durante el año, o gran parte del año. Aquí exponen todo lo que tiene que ver con su trabajo en ciencia, tecnología, y como lo dice el letrero, arte y cultura. Aprovechamos también de invitar a los colegios, a las escuelas básicas, municipales, urbanas y rurales para que también ellos se vayan metiendo en el tema y compartiendo con sus compañeros de 1º a 4º medio de nuestro liceo. La idea, como dije al principio, es mostrar lo que los chicos son capaces de hacer y como usted puede ver, cuando recorra la feria hay trabajos de buena calidad. Bueno, a mí me invitaron muy amablemente a dar una charla de divulgación. En este caso yo hablé de la física de partículas elementales. Y bueno, estoy muy contenta porque pude transmitir un poco lo que se hace en la actualidad, incluso en Chile, en esta área que a veces es tan desconocida. Bueno, comenté una cita de Newton que él considera que en realidad todos los descubrimientos científicos, digamos, se los debemos a todos nuestros colegas anteriores que han participado en la ciencia. Dije que la ciencia es sobre todo una actividad colectiva y que la ciencia no necesariamente es para genios, o sea, es para gente muy curiosa, muy perseverante y muy apasionada en el tema. Esto se requiere mucho trabajo para hacer una investigación científica. Y aquellos que han logrado tener un gran avance también ha sido gracias a todos sus antecesores que han trabajado en esa área. Las puertas de la octava feria estarán abiertas este lunes hasta las 17 horas, el martes en los horarios de 9 a 12 del día y en la tarde de 14.30 a 17 horas, mientras que el horario de término está previsto para las 12.30 horas del mediodía.